Y todas las organizaciones de Argentina, respaldemos a esta organización Cortatec, porque a ellos lo primero que les quiso decir el gobierno nacional era que el fracking no tenía nada de malo, que era tan bueno que en Argentina lo estaban aplicando y al pueblo le estaba yendo supremamente bien. Y eso lo vamos a desvirtuar con esta campaña. Y hacia la alianza colombiana frente al fracking y su articulación latinoamericana, como hemos dicho, no al fracking, ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca, en Colombia somos conscientes que solos no podemos y por eso estamos avanzando en el proceso de la conformación de la alianza colombiana frente al fracking y desde allí nos proponemos articularnos a la alianza latinoamericana para que hablemos con voz de continente. Cuando lo que está en juego es la vida, la movilización social es la salida. Cajamarca en Colombia se enfrentó a la anglobola Chanti que pretendía ser el proyecto orífero denominado La Colosa. Muchos veían esta lucha como la de una pequeña comunidad, es decir, un David, que se enfrentaba a una gran corporación multinacional, una especie de goliato. Y la comunidad venció a la multinacional con movilización y con una consulta popular que dijo mayoritariamente no a la videría en Cajamarca. Desde allí ellos han intronizado una frase de batalla, la cual hoy hacemos propia, y ellos señalan, si paramos La Colosa, paramos cualquier cosa. Y nosotros también podemos decir que sencillamente si nos unimos podemos parar cualquier multinacional y cualquier proyecto por grande que parezca. Como diría el chef, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Invitamos a que así como Francisco Bergoglio, el Papa, se puso la camiseta, la remera y dijo no al fracking, aquí también junto a ustedes fortalezcamos los lazos de unidad, de hermandad, de solidaridad. Y digamos no al fracking en Colombia, no al fracking en la Argentina, no al fracking en Latinoamérica, no al fracking en el mundo. Muchas gracias. Entonces, bueno, esto que ustedes están viviendo, nosotros dos lo vivimos desde 1926. Y pues bueno, esto generó toda una cultura en torno al petróleo, ¿no? Este, ahí pegado a Papanta está otro municipio que se llama Poza Rica y que se llama Poza Rica porque surge, se construye justo en torno al pozo. No había nada en este territorio, encuentran que hay petróleo, empiezan a construir los pozos y en torno a los pozos empiezan a surgir las casas, las escuelas, los centros comerciales, etc. Entonces, bueno, ahí está una de las imágenes emblemáticas, bueno, el pozo del centro es el primer pozo en Poza Rica y una de las imágenes centrales de la ciudad de Poza Rica, pues ahí están los petroleros, ¿no? Este, la fiesta del pueblo es la fiesta petrolera que está patrocinada por Pemex, que es la compañía petrolera en México y pues bueno, toda una cultura que gira en torno al petróleo, ¿no? Bueno, les comentaba del Palo Canal que se descubrió en 1978 y que era de difícil acceso. Para 2006, ya han pasado algunos años, el Palo Canal cambia de nombre, se le llama ahora aceite terciario del Golfo y en este momento, pues bueno, se decide Pemex, que es la compañía petrolera en México, así como IPC aquí en Argentina hace las veces da algo que no, sucede algo que no había pasado antes en México, que empieza a abrir la entrada para el capital privado para que pueda hacer convenios y contratos con las compañías privadas y puedan hacer exploración y extracción de hidrocarburos, ¿no? Entonces, bueno, como aquello del Palo Canal estaba tan complicado para Pemex, deciden que por qué no, vamos a investigar y qué tal que, a ver cómo nos va con los privados y experimentamos justo en esta región del Palo Canal del Chicotepec entrar hacia los no convencionales, ¿no? Esto produjo pues grandes cambios sociales en la región, no solo ambientales, sino cambios sociales que tienen que ver muchísimo con los cambios que se dan en el tejido social y comunitario, ¿no? Entran nuevas tecnologías y bueno, entran otras cosas, ¿no? ¿Qué es el Palo Canal del Chicotepec o el ATG? Es nada más y nada menos, decía Pemex, el 40% de las reservas de México. Lo igualaban a Cantarell, que Cantarell es la reserva más importante que había en México, ya se está agotando y entonces decían, pues, el Palo Canal es mucho más potente que Cantarell, ¿no? Entonces, por eso era tan importante. Ahora, el Palo Canal del Chicotepec o Aceite Torciario, no solo está en Veracruz, abarca nueve municipios de Veracruz, que ahí están enunciados, y son tres municipios más después. Este es justo el territorio del Palo Canal y que son casi 4.000 kilómetros cuadrados. En 2010, saca la Comisión Nacional de Hidrocarburos, saca un informe justo que dice que el fracturamiento hidráulico es la pieza más importante para que el Palo Canal pueda funcionar y para que sea productivo y rentable, ¿no? Pero que para esto se tenían que hacer milas de fracturas y además un proceso de revisar qué técnicas funcionaban mejor. Bueno, pues, se piensa en mejorar más de 1.737 pozos, ya habían sido fracturados. Y, bueno, vamos a este. En 2009, por ejemplo, ya tenían laboratorios del campo para estar analizando la producción de los pozos de fracturamiento que había justo en Veracruz. O sea, ahí están los lugares donde estaban los laboratorios del campo, ¿no? En 2013, era lo que les decía, en esta región se hace el laboratorio de qué es lo que sucede con la fractura hidráulica y además con el trabajar con compañías privadas, ¿no? En 2013 se da la reforma energética y una serie de leyes secundarias que, bueno, que permiten ya por vía de la ley la fractura hidráulica. Y además se da algo que es el plan quinquenal, que es en sí determinar los polígonos donde se prevé realizar extracción, exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, pero también de convencionales, que era lo que decía Claudia. Ahorita, por ejemplo, apenas se van a aprobar las licitaciones para tanto convencionales como no convencionales, ¿no? Esto me lo voy a saltar, son los principios de las premisas de la reforma energética, entre ellas que Pemex se convierte en una empresa productiva del Estado, ¿no? En donde justo una de las cosas que sucede con la reforma energética es, vía una reforma energética se da una reforma agraria, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de esta reforma energética se dice que todos los hidrocarburos son de interés social y de orden público y que no importa lo que suceda arriba de los hidrocarburos, porque lo importante es lo que hay debajo, ¿no? O sea, que si hay una escuela, que si hay una zona arqueológica, que si hay una milpa, que si hay lo que sea, al Estado no le va a importar lo que suceda ahí, lo que le importa es explorar o extraer los hidrocarburos. Bueno, esto es lo que dicen en el octavo. Y bueno, y algunas de las formas en que se quiere despojar a los territorios es a través de figuras como la servidumbre voluntaria o servidumbre legal, que en sí es cuando una comunidad se nieva a que se instalen los pozos o que se haga exploración, el Estado va a decir, a mí no me importa, porque lo más importante es la extracción de los hidrocarburos, y te voy a forzar a que dejes tu territorio para poder hacer esto, ¿no? Y bueno, ¿cuáles han sido los efectos? Esto es una comunidad de Papán, la guir, el letrero dice Pemex, desde 1955 contamina y destruye nuestra comunidad, exigimos soluciones, ¿no? Entonces, ahí están parte de los efectos, ¿no? Bueno, esto es fracking, lo que les decía es, las compañías que entraron en el ATG, entre ellas estuvieron Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, que tal vez les suenen, ¿verdad? Conocidas. Ahí está el número de pozos de fracking en México. Esto lo supimos vía una solicitud de acceso a la información que se le hizo a Pemex, porque no había información, es decir, jamás nos fueron a consultar, jamás nos fueron a informar, jamás nos avisaron que estaban haciendo perforación, que estaban haciendo pozos y que estaban explorando con la fractura hidráulica, ¿no? Nos enteramos hasta el 2014, es cuando nos enteramos, cuando yo les he enseñado, desde el 2016 lo empezaron a hacer. Ocho años pasaron sin que supiéramos nada, ¿no? Y hasta que le preguntamos al Estado, es que nos dicen, ah, bueno, sí hay 950 pozos en todo México, ¿no? Y en Veracruz, solo en Veracruz, hay 350. Pero además, en mi municipio, que es Papazna, hay 172, que es lo verde, ¿no? Bueno, pues ahí están el número de municipios que son tentativamente afectados, que son amenazados por la fractura hidráulica, en Veracruz son 49, en Hidalgo 21, en San Luis Potosí 18, y así. Ahí está el mapa de la ronda 6 y ronda 1. Bueno, la contaminación y al medio ambiente, pues es uno de los efectos más fuertes, ¿no? Por los derrames, por las explosiones, las fugas, el venteo de gases, que es constante, y que de eso, pues poco se habla, ¿no? Ahí están, por ejemplo, en la comunidad que tenía el letrero, existe ese quemador que está justo en el centro de la comunidad y que es un peligro que en época de frío en especial llega a crecer hasta 40 metros de altura y que pues siempre está, es un temor latente para la comunidad. Además de ese quemador, existe una turbina que trabaja las 24 horas del día durante todo el año y que provoca un ruido así, suena todo el día. La gente, hay momentos en los que no puede hablar, tienen un dolor continuo de cabeza, hay compañeras que dicen, cuando voy a dormir pienso si esto no va a explotar, ¿en qué momento va a explotar esto, no? Además, tienen plantas de agua congénita, que no sé si eso existe acá, es una agua que inyectan a los pozos para que sean más productivos. Y bueno, ahí están los efectos, ¿no? Recientemente fuimos a ver un arroyo que había sido contaminado y ahí está la imagen. Pues daños a la vida comunitaria son muchísimos, ¿no? Desde que se acepta la economía local, esto que viven los compañeros productores, ¿no? De fruta, pues también ahí está sucediendo, ¿no? Quieren participar en este encuentro para discutir los impactos del fracking. Cosas que para nosotros es nueva en Colombia. Como decía Moisés, relativamente hace poco llegó la discusión del fracking a Colombia, pero con unos elementos que nos parecen a nosotros muy sospechosos. Primero, que se hizo por debajo de la mesa todo oculto y no, al igual que aquí, no se consultó con la población. Segundo, previo a eso, a la implementación y a la entrega de los 43 bloques de fracking, se hizo una modificación a la contratación petrolera para beneficiar a las compañías que llegaran a hacer ese, ese tipo de fracturamiento en las rocas, en las lutitas. Y obviamente cuando uno compara cuál es la renta petrolera que le queda al país después del ejercicio económico, se encuentra de que ni siquiera nos alcanza lo que recibimos por regalías e impuestos para compensar el daño potencial que tiene esta estructura. Y hago esta pequeña introducción para una cosa. Cuando llegamos aquí alguien nos preguntaba, ¿y ustedes si son trabajadores de la industria? ¿Ustedes son del sindicato petrolero? Y nosotros dijimos, sí, ¿por qué? No, porque es que, ¿qué locura ustedes? Aquí los sindicatos petroleros están del lado de las compañías. Entonces, nosotros queremos decirles que nuestra organización sindical, por sus características históricas, de pronto se aparta un poco de la caracterización de los demás sindicatos. Nuestro sindicato tiene 94 años de existencia. Y nosotros nacimos cuando en Colombia la explotación petrolera la realizaban las multinacionales. Y estando bajo el imperio de las compañías transnacionales de la Standard Oil, una de las filiales del imperio Rockefeller de la Standard Oil, la Tropical Oil Company, llegaron allí y empezaron a explotar durante 25 años el petróleo, hasta que llegamos y se organizó, los trabajadores y los obreros petroleros junto con la población, empezaron a pedir la reversión de los campos y se logró la creación de la empresa estatal. Por eso nosotros hoy damos una discusión muy fuerte frente al tema de la política petrolera. Y esto hace parte de la discusión de la política petrolera. A pesar de que nos dice hoy el empresariado petrolero que, oiga, ¿cómo pelean ustedes contra las empresas que les están dando el sustento, el salario? Y obviamente contra la industria que es donde ustedes trabajan. Y hemos dicho, además de ser trabajadores, también somos colombianos. También habitamos un territorio. Y nuestras generaciones pueden que no trabajen en el petróleo y sí van a sufrir a futuro la condena de los impactos que pueda desatarse del desarrollo del fracking en nuestro territorio. Por eso hoy, los obreros petroleros empezamos a dar un debate nacional y empezamos a apoyar a esas comunidades que en su autonomía quieren defender su territorio. Y hemos dicho, vamos a apoyarlas. Por varias razones. Y son razones de carácter técnico, pero también carácter político. Las razones de carácter técnico. Oye, ¿cómo vamos a permitir que en nuestros territorios, en nuestro país, que es tan rico hídricamente y en materia de biodiversidad, se haga explotación de fracking o la utilización de fracking en lutitas cuando ni siquiera, y escuchen bien este artículo, no tenemos censado el 70% de los acuíferos subterráneos que tenemos en nuestro país. 70% del territorio nacional no sabemos qué tiene y a qué profundidad tienen los acuíferos con agua que es potable, con agua dulce. Hemos encontrado yacimientos convencionales que hoy tienen empuje hidráulico con agua dulce. Es decir, hay ríos que están hidráulicamente sirviendo de empuje hidráulico para que el crudo salga a la superficie. Eso que indica que muy seguramente, en ese 70% de las áreas que no conocemos, pueden existir fallas geológicas, pueden existir conexiones entre las lutitas y sellos que no estén muy bien formados, tengan fallas geológicas y por ahí se haga la migración del gas o del petróleo y contaminen nuestros acuíferos. Ese es uno de los elementos que nosotros le hemos planteado al gobierno y a las multinacionales y que no nos lo han podido rebatir. No se tiene certeza de ese atlas que deberíamos tener o ese inventario de esa riqueza subterránea. De otro lado, está el tema político, que ya lo decía. ¿Qué le está quedando al país de la explotación de los yacimientos petroleros? Si hoy con los yacimientos petroleros, digamoslo convencionales, el país está recibiendo aproximadamente el 42% en los contratos de concesión, el 42% de la renta petrolera, en los nuevos contratos de fracking, ese valor incluso va a caer. Entonces, ¿de qué nos sirve sacar con afán ese petróleo, ese recurso, si después tendremos que sacar es para pagar el impacto que va a tener eso? Tercer elemento. El fracking va a competir contra la agricultura y contra la vida. Las zonas en donde se va a desarrollar existen acueductos que se alimentan de aguas subterráneas y la captación de esas aguas subterráneas muy seguramente se va a ver afectada. Y yo creo que la visita aquí a Argentina, porque por primera vez vengo aquí a Argentina y tuvimos la oportunidad de conocer estos procesos, nos abre un poco más la visión. Nosotros estábamos en un debate técnico, económico, pero no habíamos visto ese referente. De hecho, las multinacionales, cada vez que entramos en la discusión en el Congreso de la República, donde hemos llevado el debate, nos dicen, miren Argentina, Argentina es el mejor referente. Los trabajadores se pelean para que lleguen las empresas a sus territorios a trabajar porque el fracking no tiene impacto, porque el fracking genera empleo, porque el fracking genera desarrollo en la economía regional. Y lo que estamos viendo aquí es una realidad diferente. amenazando, amenaza, el fracking amenaza la economía local. Y eso lo tenemos claro. Cuando llega la explotación petrolera a una zona como esta y empieza a dinamizarse, los cultivadores pequeños o los agricultores no cuentan con mano de obra porque nadie quiere trabajar con los salarios que se tenían en el agro y quieren todos ser trabajadores petroleros. No petroleros, porque algunos dicen, ah, es que yo soy petrolero. Petrolero, uch, y esos que sí tienen pozos petroleros. Nosotros somos trabajadores de la industria del petróleo. Eso para hacer la claridad, ¿no? Porque algunas veces uno dice, ah, ya va el petrolero. Y ese no, es trabajadores de la industria del petróleo. Y en ese sentido sabemos que nosotros, y es lo que le exigimos a las empresas, incluyendo la estatal, aquí se debe jugar con el respeto, pero un respeto real a la responsabilidad social que deben tener esas empresas con la gente donde desarrolla su actividad. Y el primer elemento de la responsabilidad social es hablar con claridad y verdad. No tapar y decirle mentiras porque más rápido cae un mentiroso que un cojo, dicen en, dice un adagio popular. Más rápido cae un mentiroso que un cojo. Y ustedes ya lo están demostrando acá. Más rápido cae un mentiroso que un cojo. Bueno, lo que voy a contarles hoy es un cojo sobre los conflictos, sobre el fracking en el Reino Unido, donde vivo, pero también un poco más sobre lo que empujan la estrategia del gas extremo que empujan las compañías petroleras de Gran Bretaña en el resto del mundo. Porque, como un poquito de contexto necesario, el Reino Unido sí tiene reservas de petróleo en el Mar del Norte y también en el terreno, pero más que esto tenemos financieros, compañías, que continúan durante el siglo XX y ahora continúan colonizando el mundo y sacando recursos de los otros países. Entonces, voy a hablar un poco de ambas cosas. Entonces, el Reino Unido extrae actualmente 1.42 millones de páreles de petróleo por día y, como una comparación, la empresa Bibi, que es una de las dos más grandes petroleras del Reino Unido, extrae 3 millones de páreles de petróleo por día. Entonces, esta extracción y sus impactos son mucho más amplios. Bueno, si yo soy, imaginemos que yo soy un gerente de la compañía Bibi, de la petrolería Bibi, ¿cuáles son mis más significantes causas del estrés hoy? Son dos. Una es que, que pienso que otras personas acá han mencionado, que se están adoptando descubrimientos de petróleo fácil, de petróleo y gas convencional en el mundo. Entonces, tengo que ir avanzando con cosas más arriesgadas, tal como el fracking, tal como la extracción del petróleo en las comunidades más grandes en el mar y otras. Pero el número dos, lo que no hemos mencionado, es que mi gobierno, la sociedad civil y otros actores, incluso mis accionistas, están preguntándome qué va a hacer la empresa si cae la demanda por el petróleo en el mundo. Este cuadro que tenemos acá, yo lo saqué del sitio que se llama Bloomberg, que es una, tal vez lo conozcan, es una agencia de noticias, de noticias de negocios, y ellos han calculado que la demanda por el petróleo en el mundo puede caer dramáticamente en las próximas décadas si avanza el reemplazamiento de autos de petróleo con autos eléctricos y otras tendencias tecnológicas y otras. Entonces, si esto suceda, si sigue implementándose el Acuerdo de París sobre el cambio climático, tenemos que extraer menos de petróleo y qué van a hacer las compañías petroleras. Y la respuesta a esta causa de estrés, a la previa, también es tres letras, es gas. Es gas no convencional, es fracking, pero también es gas convencional. Y es decir que el gas nos va a durar mucho más, por mucho más tiempo, es dependable, es más limpio que el petróleo y seguramente que el carbón. Entonces, seguimos con el gas. Este es un mapa de los dipósitos supuestos del gas Shell en el Reino Unido. También las áreas en azul son licencias que ya existen o áreas donde ya hay contratos para perforar y áreas en el rojo son áreas bajo consideración. Hace dos años, el gobierno del Reino Unido otorgó 139 licencias más para explorar el gas de lutita, para explorar el fracking. Todo esto, el argumento del gobierno, es un poquito como acá, es un argumento sobre la soberanía energética. El gobierno dice, el ex-premier ministro, David Cameron, que van a bajar las facturas de electricidad si vamos avanzando con el fracking. Lo que claramente no es cierto porque el gas que se produce en el Reino Unido se vende en el mercado común europeo, así que los precios son de este mercado, no tienen nada que ver con cuál cantidad del gas extraemos. No obstante, seguimos con estas licencias, con estos contratos, incluso el año pasado el Parlamento del Reino Unido votó por permitir el fracking dentro de países nacionales. Estas mujeres, bueno, no sé si hay alguien más, o no, sí. Ellas son conocidas como las nanas, las abuelas, vienen de una región que se llama Lancashire y en esta región, en el año 2011, en una ciudad que se llama Blackpool, se han manifestado terremotos por el fracking de exploración que hizo una compañía que se llama Cuadrila. Y después de esto, el protesto social ha ido creciendo en los últimos años, y las nanas son algunos de los líderes de esta existencia. Hace tres años ahora ellas, a las tres de la mañana, llegaron a una finca donde estaba planeado un pozo exploratorio, ocuparon la finca, solo ellas con alguna ayuda de hombres, pero ellas lideraron la acción. Ellas siempre llevan este tipo de traje, siempre llevan té, siempre llevan pasteles, siempre llevan algunos adornos, así que todo parece muy como casero, muy de abuela. Muchas de ellas de verdad son abuelas y la mayoría son de mayor edad que 50 años. Y bueno, ellas ocuparon la finca por tres semanas, pienso, y llegaron muchísimas personas, miles de personas, de todo el resto del país, a apoyarlas. Además de esto, ellas empezaron peticiones, procesos en la corte, para que no se otorgara el permiso de perforación por el gobierno regional a la compañía Cuadrilla. Y lograron. Ellos ganaron. El gobierno regional dijo que no. Después la compañía pidió que interveniera el gobierno nacional, y el gobierno nacional sí otorgó el permiso. Entonces ahora estamos con otra relación, por las ganas, contra el gobierno nacional, para que otra vez se descienda este permiso. Bueno, el señor Bob Dudley, quien es el CEO de la compañía Biti, el año pasado dijo que Biti no va a invertir en el fracking en los Estados Unidos, porque va a atraer atención desagradable. Y entonces Biti sí va invirtiendo en el fracking, pero en otros países, y tal como Shell también, la otra compañía más grande petrolera. Aquí el estado, algunos de los países en los que invierten, y solo quiero hacer hincapié de que ambas están aquí, están acá en Biti. Biti ya está, Biti en la realidad, está dueña de 60% de las acciones de la PAE, la Pan American Energy, que está percorando en Alíterra Prevesado, y también en Cuyron Amargo, y a ella pertenecen otros bloques también. La otra pregunta es la de por qué mujeres. Pienso que necesitamos mujeres en el frente, en posición del liderazgo, y acá también me parece que hay muchísimas muy fuertes. La justicia de género no es separada de la justicia ambiental, no es separada de la justicia social, no es separada de combatir el colonialismo, el imperialismo, todo eso. Y bueno, tenemos, el Reino Unido tiene los privilegios de ser un país rico, que saca recursos de los otros países, y tal vez por eso tenemos la posibilidad de que suceda este territorio y sea más fácil. Creo que en todo el mundo se está planteando ese mismo interrogante. La China ha avanzado con el tema de los paneles solares rotatorios, que tratan de resolver el problema espacial de la gran cantidad de paneles que habría que poner si fueran un pifo. En todo caso, la discusión sí va por el tema del cambio en la matriz energética, por las necesarias transiciones energéticas, y lo que se plantea es cómo vamos forzando a que las empresas que son de orden estatal sean las que lideren ese tipo de iniciativas y que no reafirmen el modelo de consumo y de transformación de la energía fósil. Y en ese sentido se requiere, como lo decía Ana, destinar recursos a ciencias, tecnologías, investigación e innovación en materia de esas energías alternativas, porque el mismo mercado de consumo va a ir cambiando y eso también va a ir forzando la nueva matriz energética. Sobre el asunto que la compañera respondió, pero sí llama la atención, generalmente las empresas petroleras dicen una doctrina muy norteamericana, hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. Casi siempre van a otros países a hacer, pero casi nunca hacen en su casa lo que ellos hacen en otros lugares del mundo. Llama la atención que una pipi vaya y haga fracking en su propio país de origen y que tenga una respuesta de unas abuelas y que por supuesto tiene la oportunidad de concitar no solamente el amor y la fraternidad por su condición de abuelas y de mujeres, sino porque también ahí hay una expresión de que no es eso lo que quieren para su casa, entonces que tampoco lo quieran para la casa de los vecinos. Sobre el asunto de la coordinación, nosotros en lo que venimos haciendo en Colombia nos estamos planteando la necesidad de fortalecer el ejercicio de articulación a la red latinoamericana contra el fracking y en el caso nacional de cómo conformar de manera urgente una mesa nacional ambiental. Creemos que eso es un escenario donde se va configurando esa coalición necesaria y donde ya los problemas dejan de ser territoriales para volverse de orden nacional y dejan de ser de orden nacional para volverse de orden global. Entonces, ahí vamos a pedirle a la compañera Claudia de Bolivia que nos ayude mucho a mirar cómo hacemos el proceso de interacción a la red latinoamericana. Y sobre los temas de los falsos positivos judiciales y asesinatos de dirigentes ambientales, es uno de los temas de altísima preocupación, primero porque se ha modificado el marco normativo, porque se ha constituido un estatus de seguridad ciudadana y se ha venido adecuando todo el marco para perseguir de manera más eficiente desde el Estado a la ciudadanía y porque el Estado está pensando en que en la medida en que desarme a las guerrillas lo que se le van a ver son grandes movilizaciones sociales y grandes conflictos socioambientales hacia los territorios donde ellos pretenden llegar con las nuevas fronteras geográficas y tecnológicas del extractivismo y en ese sentido, entonces, se ve muy claramente una estrategia de persecución y de hostigamiento y también de asesinatos hacia los líderes sociales, populares, campesinos y particularmente hacia los líderes indígenas. Esa es parte de una realidad que hoy estamos afrontando en Colombia y lo cual solamente podrá ser posible neutralizarlo y revertirlo en la medida en que encontremos la capacidad de unirnos, de organizarnos, pero también de denunciar y de hacer mucha red de solidaridad internacional. Si Berta Cáceres nos duele, es decir, ese puede ser un símbolo de lo que es el dolor que puede significar para cualquier ciudadano del mundo el que asesinen a un líder ambiental en cualquier parte donde este suceda. Muchas gracias. 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 Y veíamos y yo decía esto es un espejo porque nos contaban y nos decían aquí ya se contaminó aquí ya las napas los acuíferos fueron contaminados aquí ya han habido derrames y es lo que nosotros en Colombia nos preocupa lo que a las compañeras en México les preocupa y lo que en muchos otros países también donde están en esta lógica de ampliar la frontera eh también les preocupa entonces esa invitación y por último les cuento una anécdota que la conté en Buenos Aires y con esto ya cierro, estábamos Moisés y yo dando el vuelo de Bogotá hacia acá hicimos la fila de inmigración los dos al tiempo pasa él, paso yo y cuando yo llego, él me dice ¿pero usted qué? ¿lo iban a dejar o no lo iban a dejar pasar o qué? y yo le dije, no, es que yo llegué, el oficial de inmigración me pregunta ¿para dónde voy? yo le digo que es para Argentina me pregunta ¿qué a qué? yo le digo que es un evento de Ferakim y yo aproveché y le conté que es el Ferakim ¿cuáles son los daños que causa? y le eché el cuento al oficial de inmigración completo que el Ferakim que mide que esto, que ojo que usted que tenía una botella de agua yo le digo, pero es que vea el agua, está amenazada y él quedó como así yo le dije, bueno, ahora tiene usted que contarle a otros entonces la tarea que tenemos cada uno y cada uno de los que estamos hoy en este auditorio en este escenario es como unas hormiguitas juiciosas replicando la información cada vez que suban al bus cada vez que se encuentren ahí en una cafetería cada vez que... en cuánta oportunidad tengan háblenle a las personas de Neuquén de los municipios vecinos del riesgo que significa y que por favor, por ninguna por ningún dinero del mundo estén dispuestos y estemos dispuestos los hermanos de Latinoamérica a cambiar nuestra agua por petróleo, por unas monedas sucias llenas de sangre y llenas de todo lo peor que puede darnos esta implementación de la técnica siempre con la prensa que dijo Moisés que dicen los compañeros de Cajamarca si pagamos la corosa, pagamos cualquier cosa y hoy digo, si pagamos vaca muerta pagamos cualquier cosa en América Latina muchas gracias aplausos 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 por favor en este momento lo que es Malga Chica y otra zona es un desastre lo que están haciendo porque nadie la controla respecto al que algunos nos preguntaban por qué nosotros lo haces el medio de miedo yo pienso como como Mapuche que cuando nos están destrozando nuestro territorio nuestra mapo nuestra tierra no están destrozando un pedazo de cada uno de nosotros, ¿no? Y no están solo destrozando la tierra donde huele, sino también el agua que vive en nuestra vida. No están solo los mapuches, sino de todo, o sea, la organización y todo el mundo, ¿no? Entonces, si todos unidos podamos luchar, juntarnos, cuando hay una lucha, nosotros estamos rodeados de gendarmes. Por ayer estuvimos con gendarmería y, bueno, los invito a que así sea la lucha para todos. Cuando tengamos una lucha, un pueblo mapuche tendríamos que estar todos unidos para poder organizarnos y luchar entre todos, no tan solo los mapuches, sino también las organizaciones que están en este momento defendiendo la vida de los ríos, ¿no? Me parece que si todos nos unimos, vamos a ser más fuertes. Y yo me estaba, miraba a las ñañas que le decíamos nosotros, las ñañas que estaban ahí, que me recuerdo que mi love, yo soy el único hermano varón, además de mujeres, pero las ñañas que yo tengo en mi love, tengo un ejército de mujeres. Muy fuerte para defender y ellas las que me dan la fuerza para seguir adelante. Y vamos para adelante, no miramos para atrás. Vamos para adelante porque sabemos lo que estamos defendiendo, sabemos que estamos defendiendo nuestras mapas, nuestros nebuenes, nuestra vida de todos, ¿no? Por eso no volvemos, no damos paso atrás y no miramos para atrás, sino para adelante. Y así tenemos fuerza y tenemos fe que nada nos va a pasar, porque somos todos seres humanos y policía o que también también son seres humanos. Lo más que tienen un poco más fuerza, pero los nebuenes, nuestra mapas nos dan fuerza para seguir y luchar nuestros territorios y tenemos fuerza por esa parte. Nosotros siempre logramos que alguien se retira, siempre gritar un mal hecho y huevo, porque siempre 10 veces venceremos, o si caen 10, 10, lo levantaremos, ¿no? Yo pienso que todos, como nosotros, uno pierde el miedo cuando nos están matando de a poco, ¿no? Porque si no lo defendemos cuando nos están matando nosotros, ¿qué nos va a defender? Los gobiernos. Los gobiernos lo que quieren que nosotros cada día cadernamos más, las multinacionales igual, los petroles, el petróleo. El petróleo es lo que nos está contaminando y matándolo a poco, ¿no? Por eso es lo que nos da fuerza día a día para seguir con el territorio. De nada que nada queremos saber que están dentro de este territorio. Sin permiso a trabajar. Sin permiso. Sin permiso ni del jefe ni de la provincia. ¿Con el permiso de quién de entregaron ustedes? ¿Quién le dio permiso? ¿Quién le dio permiso? Teóricamente la provincia. Nosotros, a través de la provincia, entramos a la locación. ¿Va a tener que parar todo el tiempo que nosotros estemos acá, desde la provincia, ¿no? Usted está en dentro del territorio, el punto del territorio que hay en el territorio. ¿Cómo? El punto del territorio de la comunidad que hay en este lugar de aquel. Están adentro del territorio. Fuera de aquel lugar no pueden hacer lo que a ustedes se les cante. De la pajar. Bueno, así que la toma, la pará y la dejá. Sí, sí, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, dejarla en esa posición no la podemos dejar. No, no, parála. Pero párenla y paramos. Ya la y nos cortamos y nos vamos a dejar. Sí, sí, no vamos a dejar nada. Listo. Ahora... Lo que estamos en la provincia. Ajá. Y hasta que no se termine esto con la provincia, con el ministro de Ciudadanía, estará en la provincia. Ajá. Cuando nos organizamos directamente con las vecinas y los vecinos es difícil si nos organizan con los de más lejos, con diferentes preocupaciones, con diferentes formas de comunicarse, ¿no? Hay quienes desencanta el WhatsApp, hay quienes lo alucinan, prefieren el correo electrónico, prefieren el Facebook. Hay gente a la que hay que marcarle por teléfono todavía para poder encontrar, verse físicamente porque tampoco llega la señal de celular a donde está. Entonces, o sea, hay obstáculos grandes, difíciles. Y no creo que haya fórmulas, ¿no? Reestablecidas de que funcionan. Lo que sí es una necesidad indispensable, porque si no nos organizamos estamos solas, estamos solos, nos aislamos. Entonces, me parece totalmente central que haya una reflexión, una discusión acerca de qué se necesita, cómo y cuáles son las bases de esa organización. O sea, hay que tener principios muy básicos de esa organización. Claro, estamos en contra del fracking y un poquito también ponerle un poco de carne a eso, ¿no? ¿Eso qué significa? Y una parte indispensable de organizarse es estar siempre tratando de escuchar a la otra persona con la mente lo más abierta posible y el corazón lo más dispuesto posible, porque vamos a equivocarnos cuando nos expresamos, vamos a herir sentimientos. A veces no vamos a atinar a las palabras adecuadas. A lo mejor a veces lo hacemos a propósito, porque estamos enojados. Pero también tenemos que saber que estamos del mismo lado, porque si no estamos del mismo lado, si no nos podemos contar con la gente que estamos del mismo lado, entonces simplemente no tenemos nada. O sea, estamos contra intereses económicos grandísimos, con una posibilidad de aliarse con las fuerzas políticas, con las fuerzas económicas, con las fuerzas policiales, ¿no? Estamos amenazadas, amenazados, todo eso. Y además nos peleamos entre nosotros y nosotros de verdad no. O sea, sí es súper importante que cualquiera que sea la forma en que decidan, que piensen, que es la manera de organizarse acá, que no puede ser trasladada de fuera, porque las lógicas son diferentes, sí tengan en mente esto, ¿no? Estamos del mismo lado, estamos por la misma cosa y vamos a escucharnos, y vamos a tener en nuestra cabeza la premisa de, a lo mejor me hirió, pero vamos a trabajarlo y a resolverlo y a lo que sigue, porque la lucha es conjunta y necesitamos estar unidos. Napas, como ustedes le llaman a los pozos subterráneos, contaminados, unos basureros que son las piscinas de tratamiento, que se desbordan y han afectado el terreno y las fuentes de agua, y obviamente esto que nosotros estamos aprendiendo refuerza aún más la discusión que tenemos con el gobierno colombiano y con las empresas de la no utilización del fracking como una tecnología para desarrollar. Ya hoy, y seguro a ustedes también, así es, a ellos ya les aplicaron la dosis, a ustedes les dijeron que se iban a quedar sin la posibilidad de contar con energéticos, que el gas era urgente sacarlo porque si no nos tocaba meternos la mano al bolsillo y pagar las tarifas internacionales y hasta más caras. Y como demostraron los compañeros del Observatorio Petrolero del Sur, hoy ustedes están pagando más de lo que pagan a nivel internacional, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve dañar el territorio y sacar el gas? ¿Para quién? ¿Para qué? Si están pagando más de lo que serviría o costaría traerlo de otro lado. Es una reflexión que nosotros le estamos haciendo y obviamente en ese marco de ideas nosotros queremos decir que este aprendizaje que llevamos nosotros de ustedes lo vamos a reforzar en Colombia y vamos a seguir este debate porque creemos que antes que ser trabajadores somos habitantes de un territorio, somos ciudadanos y somos habitantes de un planeta que está hoy amenazado por toda una catástrofe ambiental que está generando el hambre de la riqueza, riqueza que no se reparte entre todos, sino que se concentra en algunos. Entonces, ¿para quién estamos sacrificando nuestros recursos, nuestra vida y en el futuro de nuestra generación? Queremos darles el mensaje de fortaleza, decirles que aquí la única salida, como lo dijeron algunos, la única salida que tenemos es unificar nuestras luchas porque las multinacionales están en todo el territorio de América del Sur y obviamente llegan a los países tercermundistas donde se alían con los gobernantes vendidos para que les entreguen licencias y les hagan el trabajo sucio con sus comunidades. Y eso obviamente solamente se evidencia y se echa atrás cuando ven el pueblo en berracado, cuando ven el pueblo exigiendo sus derechos, saliendo a las calles y diciendo no queremos el fracking en nuestro territorio, queremos la vida. Entonces ese es el mensaje compañeros y compañeras, llevaremos también esta experiencia de Argentina hacia Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.